Le pregunto, ¿dónde hay barbacoa Fregona? Fregona, Fregona, aquí en lo que es Coatepec Arrinas, aquí en Santana. En Santana, con el señor Lalo. ¿Dónde? Lalo, es el bueno. ¿Dónde? En don Lalo, en Santana. En Santana. La iglesia de Santana, como dos cuadras hacia arriba. ¿Ustedes de aquí de Coatepec? Claro que sí. ¿Y dónde encuentro barbacoa sabrosa? En la, en la, en la, en la, de Santana, de para arriba del palacio, para arriba. Ajá. Ahí hacen una buena barbacoa y ese señor se llama Lalo. Con don Lalo. Después de preguntarle a varias personas en dónde estaba la mejor barbacoa de Coatepec, encontramos a don Lalo. Y aquí están, bueno, ya tres borregos que van a preparar en sus hornos. ¿Cuánto tiempo tiene don Lalo de hacer barbacoa? La mejor barbacoa de la región. Veinticinco años. Veinticinco años. ¿Y qué? ¿Tiene algún secreto? No me lo va a decir, ¿verdad? No, no, no. Nada más hacerlo con cariño, con... No, 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 no. ¿Cuántos hijos tiene? Los cinco. ¿Y le ayudan aquí los cinco? No, no más están, son cinco. ¿Nada más una? No, 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 ya no está trabajando aquí. Entonces esto es para el consomé. ¿Qué es lo que tiene aquí? El consomé es en un caso lleva cebolla, chile, las patas del borrego, garbanzo y verdura. ¿Pero eso es porque están quemadas? ¿Es por limpieza o...? Para quitarle los pelos. Para quitarle los pelos y ya vayan limpias. Esto ya está totalmente limpio. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Todo hecho con una perfecta sincronía, pues cada miembro de la familia ya sabe su rol para el negocio de dar de comer a los que hacen fila desde temprano, porque cuando nosotros vamos a la barbacoa, solo pensamos que es sentarnos y listo, pero ahora podemos ver que esto comienza un día antes. Trabajando con gusto, vamos a ver el resultado final a tal esfuerzo. Esta es la iglesia de Santana y esta calle viene de la presidencia municipal, así que ya casi llegas. Oiga, ¿a qué hora llegó usted aquí a hacer las tortillas? Llegamos a las 5. ¿A las 5 de la mañana? Sí. A las 5, si no, no les da. ¿Mire qué bonito se le inflan? Sí. ¿Y ya tiene todo esto hecho? Sí. A ver, ¿le podemos abrir? Sí. De repente en Haga de Cuentas y se junta la gente no les damos abasto. Sí. ¡No me vea! ¡No me vea! ¡No me vea! Ahora aparecen los gallos que nos avisan que va a salir el sol, que se acerca la hora de la venta, de saciar el hambre y de llenar la panza, porque podrás tener frío o calor, pero la panza no puede estar vacía, así que cuando llega el día y la carne sale del horno con ese aroma fresco y la vez que se deshace solita, sabes que ese trabajo que hiciste durante toda la semana va a ser recompensado con un manjar que una familia entera prepara para ti. Ahora sí ya la vas a sacar, don Lalo. Ahí está la pancita. Cuando la metieron no estaba tan llena, o sea, el jugo de la carne le va cayendo ahí, por eso se llena. Sí, se llena. Bueno, para usted. A ver, mire, para usted. Los de acá vienen por las tortillas, y luego ya se van a formar. Ya se van a agumar al taco. ¿Ya la prendiste? ¿Qué pica? ¿Mandé? ¿Es el precio más grande? ¿Mandé? ¿Es el primero? ¿De dónde viene a comer aquí? Vecino aquí de Huatapel. ¿Es vecino de Huatapel? Sí, pero es la mejor barbacoa que hay aquí en Huatapel. ¿Esta es la mejor? Sí. 100% de borrego. Sí, 100%, es muy sabrosa. No sé, de tan solo ver que lo están esperando, le hacen pila. Para que pique. No. No. ¿Para llevar? No, no, nada más. Dime 6. Dime 6. 6. Sí. El que come esto va a ponerlo de grisa. Sí, sí creo. ¿Cómo se lo preparo? A ver. Es sabrosa, ¿no? ¿De dónde viene? De Piedra Salta. ¿De Piedra Salta? Sí. ¿Y es la mejor? Sí, cada 8 días vengo. ¿Cada 8 días viene a comer aquí? ¿De ves? Sí, pero la mayoría de veces. Sí. Sí.